Dejar correr el agua por las tuberías es muy importante para remover las partículas sueltas del plomo y revestir las tuberías con orzofosfates. Durante el mes de mayo le estamos pidiendo que sigan tres pasos sencillos para limpiar las tuberías. El estado de Michigan cubrirá este costo. Primer paso Deje correr el agua fría a la presión máxima por cinco minutos. No utilice el cabecel de ducha porque la presión no es suficiente. Si no tiene una pañera, deje correr el agua fría a la presión máxima del lavadero o de la manguera de jardín. Segundo paso En el grifo de la cocina, retira el filtro o mueva la palanca para evitar el filtro. Si evita el filtro, asegúrese de limpiar el aireador después de correr el agua. Deje correr el agua fría a la presión máxima del grifo en la cocina por cinco minutos. Recuerde instalar el filtro nuevo en la grifa y siga tomando agua filtrada. Tercer paso Repita los primeros dos pasos por catorce días consecutivos. Vigile el agua mientras esté drenando para evitar que se desborden los fregaderos o bañeros. La Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, recomienda que los residentes de Flint sigan tomando agua filtrada. Las mujeres embarazadas, mujeres lactantes y niños de seis años y menor deben solamente tomar agua embotellada hasta nueva declaración. Para obtener más información, visite nuestra página de internet en el www.epa.gov barra inversa Flint.